...y venderla ¿Tiene salida HDMI y todo? Sí ¿Te quedado con eso? Sí ¿A dónde va esto? Acá no vivo Sí, ¿qué pasa? Por eso muchas veces no quiero ver más de acá Sí que te parece mucho mejor la calidad de esta, ¿no? Esta la verdad que estoy muy contento ¿Viste? Por eso Sony Sony Size para mí es la mejor combinación Igual que Panasonic y Leica en algunas cámaras Como esta que tenemos la Esta la tenemos que llevar La primera que vamos a ir a hacer Seguramente va a ser el Gol de Leica ¿Ves? Sí Uh, vecino, dale El color abril Por ahí abajo Por ahí abajo. Yo sabía que lo iban a destruir.